Música Lo habíamos anticipado precisamente, no se viene el sorteo en vivo y en directo de planes de viviendas BICOP el sueño de la casa propia ya muy cerquita, por eso ya estamos saludando y le damos la bienvenida a nuestro consejero Jorge Castaño y a la escribana Marta Sebasti, como les va, buenos días. Gracias. Bueno, procedimos entonces para que nos comentes un poquito qué es lo que se va a estar sorteando hoy. Exactamente, dos sorteos, ¿verdad Marta? Hay dos sorteos, una casa de 64 metros cuadrados y una casa de 68 metros cuadrados, el plan BICOP 1 es B y el plan BICOP 2 es la de 68. Bueno, muy bien, tenemos la plaquita entonces para ver los socios que van a estar participando de este sorteo para, ahí está, ahí lo vemos, para lo que es el sorteo de la casa de 64 metros cuadrados. Son cuatro asociados. Cuatro, sí. Bien, vamos a estar entonces ingresando las bolillas. La bolilla número tres, Ludueña Pablo, titular. ¿La mostramos nuevamente, Bombi? Bueno, muy bien. La mostramos para que se acerque, ahí vemos precisamente la bolilla. Es la número tres. Se procede la extracción de una nueva bolilla. Es la bolilla número dos. Clara Mequia. Muy bien. Bueno, procedemos ahora al ingreso del resto de las bolillas para participar de lo que será el sorteo, en este caso, de... Son siete. Anotados. Muy bien. Tipología de 68 metros cuadrados para el próximo sorteo. Si tenemos también la placa para ponerla en pantalla para ver los asociados, precisamente, que van a estar con la posibilidad de que su número salga en el mismo. Otra vez, en la bolilla número tres, para el titular, Yanina Taborda. Muy bien, ahí en pantalla se ve perfectamente, para el sorteo del titular. Y ahora, suplente. La bolilla número siete. Suplente, Estela Maris Neira. Bueno, repasamos, Escribán, entonces, los ganadores del sorteo de la vivienda de 64 metros cuadrados y luego la de 68. De la de 64 metros, titular, Pablo Ludueña y suplente, Clara Mequia. Bien. Y la de 68 metros cuadrados, titular, Yanina Taborda, suplente, Estela Maris Neira. Muy bien, felicitaciones, entonces, a los adherentes. Y, en este caso, bueno, desde nuestra cooperativa se van a estar comunicando con ellos para una próxima reunión. Jorge y Marta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos nosotros en este Magazine Activo. No se vayan, enseguida regresamos con más información.